Ya todos ustedes conocen los resultados que hemos tenido, el objetivo de haber pasado al quinto partido famoso no se logró, eso lo sabemos todos. La labor de Miguel fue extraordinaria para mí, creo que todos quedamos muy complacidos con el poco tiempo que tuvo, el equipo que armó y la actitud que tuvieron los jugadores en la cancha hablan por sí solos. Por lo que respecta al contrato de Miguel, estamos en pláticas, no hay prisa ninguna, llegando se tomó merecidas vacaciones, yo sigo activo aquí y hasta que regrese a México volveremos a retomar el asunto. Desde luego que la intención tanto de él como de la nuestra es la continuidad y no creo que tengamos ningún problema, tenemos por otro lado ya compromisos de corto plazo que ya tenemos que darle la vuelta a la Copa del Mundo y ya tenemos nosotros fechas FIFA en septiembre, en octubre y en noviembre, tenemos que aprovechar esas fechas FIFA, tenemos que continuar nuestro trabajo, Miguel ha sido muy claro en que él desea continuar, nosotros también hemos sido claros en que exista la continuidad y con él se puede hablar perfectamente y llegar a un acuerdo en cuanto regresemos a México.